La refinería de Esmeraldas será concesionada, así lo anunciaron autoridades del gobierno en una visita a las instalaciones de esa planta. Juan Carlos Aisprua nos tiene los detalles. Pese a los más de 2.300 millones de dólares gastados en su repotenciación en el gobierno anterior, la refinería de Esmeraldas será concesionada. En rueda de prensa en la capital de la provincia verde, las autoridades del régimen señalaron que se iniciará un concurso para inversionistas extranjeros que estén interesados en esta refinería. La concesión será para todo el área de refinación. No se descarta cerrar la planta por efectos de los altos niveles de contaminación. Sin embargo, no habría despidos porque los trabajadores están respaldados por contrato colectivo. Durante el gobierno anterior, se repotenció a la refinería de Esmeraldas que fue construida hace 42 años. Auditores internacionales contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, detectaron que en ese proceso, el 99% de contratos fueron bajo régimen especial, es decir, a dedo, y sólo el 1% de contratos bajo licitación o concurso. El monto inicial para su rehabilitación fue presupuestado por 755 millones de dólares, pero le terminó costando al país 2.323 millones. Además, las autoridades confirmaron que se construirá una nueva refinería en Esmeraldas, por la que el gobierno necesitará una inversión extranjera de 6.000 millones de dólares. También se anunció que el puerto marítimo de esa ciudad será concesionado mediante una licitación internacional. 50% de los ingresos será para Esmeraldas y el otro 50% pasará al Estado por 5 años. Luego de ese tiempo, los recursos serán en su totalidad para la provincia.